Y yo probando 1, 2, 1, 2 Esto es una canción romántica para la radio Para que al fin suene en algo Con mucho cariño Para tener un beef conmigo necesitan tener lápiz Y para sacar un feed necesitan mucho más Lamento no ser cabo bro, yo no la tuve fácil Pero al menos no vivo rindiendo cuentas a los fans Iluminados recomiendan más flows y variaciones Sonidos más actuales pa' pegar en mis canciones Los mismos que cantan por weed Y que piensan que tener un hit es tener 3.000 reproducciones Si preguntan por qué no tengo OnlyFans Es porque mi lápiz es más grande que la pinga Esto me recuerda a unos días atrás A la conversación con el manager de BC Signal Me dijo bro, tienes que explotar tu imagen Antes que los fans que tienes se aburran y bajen Que la gente más famosa sea quienes trabajen Aprovecha esos números aunque no creas que encajen Le dije bien, lo que dices tiene lógica Pero no entenderías esta mierda filosófica Y no me respondió, tan solo se marchó Se lo dije en español, literal no me entendió Ay Dios Líbrame de la rata Los haters me persiguen como si les debiera plata Entre tanto pitufo me siento el doctor Manhattan El puto Chima F en cualquier peso que me pactan Esa mierda que sacan me da vergüenza, man Como mi tema hoy me da vergüenza, man Pero viendo los conciertos y lo bien que les cae Entiendo lo fácil que la gente se distrae El metiquero aunque pilla no está actualizado Y que esos videoclips están muy pasados Un recordatorio para esos engañados Veinte años en el juego, eso ya se había escuchado Esas perras se envidian pero se aman en redes Se comentan cositas y se quitan mujeres Pero claro que lo entiendo si el problema prosigue No es que sean infieles, es que no los distinguen Me recuerda a los inicios del fútbol Todo detrás de la bola, nadie tiene su rol Su influencias musicales son virales de Tito Quieres anticuado si haces algo distinto Como comiendo un pussy recién depilado No tengo pelos en la lengua y no es que sea malcriado Es que sigo transparente, ellos polarizados Haciendo lo que todos quieren, se han popularizado El dueño de la parrilla siempre reparto pipa Escribo como se debe sin pensar en los hits Cuando ellos quieren letra me buscan a mí Cuando no quieras fama me pides el feed El dueño de la parrilla siempre reparto pipa Escribo como se debe sin pensar en los hits Cuando ellos quieren letra me buscan a mí Cuando no quieras fama me pides el feed Cuando no quieras fama me pides el feed Cuando no quieras fama me pides el feed Gracias.